Pido la presencia, por favor, aquí, al frente, al señor León. Reina. Por favor. Esta es una ceremonia que solamente vamos a ver aquí, porque van a llegar con sus respectivas canchas. La máscara emblemática. Muchos no lo ubicamos a León con la máscara. ¿Por qué? Porque cuando él llegó a las filas del Consejo Mutual de Lucha Libre, después de haber encarnado el personaje del Mustang Negro, él mismo se despojó de la capucha aquí en la Arena México para formar parte de la Universidad de los Guamos. Una máscara que nunca cayó y que por primera vez, por única ocasión, la va a portar nuevamente en la Arena México. Nunca antes había sido enmascarada de una Arena México, así que es una ceremonia muy especial. Esta es la imagen del Mustang Negro, de León. Y bueno, verte así, León, no solamente a mí me causa sorpresas, sino que seguramente todos los elementos de nuestros compañeros de la prensa se sienten nerviositos, se sienten la emoción de ponerte esta capucha. Dice que llegaste y viste tu máscara en el Zompatly, te movieron las fibras más así. Así es, mi buen Julio, una emoción muy, muy grande. A ver nuevamente mi máscara, mi temblada otra que estaba ya ahí afuera. Cortar nuevamente esta máscara, que fueron mis inicios. Y como dices tú, mi buen Julio, nunca cayó mi máscara. Me la descojé para entrar aquí con el personaje de León. Muy contento, muy feliz y agradecido por esta oportunidad que me están dando para aportar nuevamente mi máscara. Bueno, máscaras caídas, máscaras que quedaron a través de la historia y en este día de muertos, por supuesto, revive, resume nuevamente aquí en el Consejo Mundial. Gracias, León. Gracias. Gracias.